El juego se renuncia en 5, 4, 3, 2, 1. El juego se renuncia. Vamos, Vanélope, despierta. Venga, no me dejes, Peque. Oh, qué susto. ¿Estás bien, Peque? No, no lo hiciste, está bien. Es toda mi culpa y por mi falla. ¿Debería haberme quedado contigo? El lugar te seguí un sueño tonto. Esto vea todo. No, niña, no. Oye, yo no pretendía que esto pasara así. Esto se suponía que no sería tan grave. ¿Qué cosa no querías que pasara? Verás, quizás yo haya metido un inofensivo virus en el juego. ¿Un virus? ¿Tú hiciste esto? Bueno, no habría hecho nada si no le hubieras dicho a Shang que querías vivir en Slater Race para siempre. ¿Así que estabas espiándome? ¡Eh! No te hagas la inocente. Ibas a pasar de todo el mundo y abandonar a Sugar Rush. ¡Vamos! Soy uno entre 16 pilotos. Nunca me extrañaría. ¿Yo qué? ¿Por qué pasaría otro segundo contigo? ¡Nueve lo que hiciste! ¡No! ¡No! ¡Banelope! ¿A dónde vas? ¡Donde tú no estés! ¡Espera! ¡Puedo explicártelo! ¡No! ¡No me sigas conmigo! ¡Banelope, por favor! ¡Un amigo nunca haría lo que hiciste! ¡Así que déjame en paz! ¡Banelope, no! ¡No, no! ¡No! ¡Por favor! ¡Espera! ¡No! ¿Pero qué he hecho? ¡Banelope, por favor! ¡No me dejes! ¡Habla pensando la inseguridad! ¡Copía la inseguridad! ¡Oh, no, no, no! ¡Extremolando la inseguridad! ¡Banelope, por favor! ¡Aah! Gracias.